Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo de Job capítulo 42 versículos 5 y 6 dice De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La verdadera santidad y humildad son inseparables. Mientras más cerca esté el alma de Dios, más completamente se humillará y someterá. Hay diversos hombres en la Escritura que llegaron a expresar la insignificancia de la humanidad ante la terrible majestad del Creador. Cuando Job oyó la voz del Señor desde el torbellino exclamó Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo mismo expresó el profeta Isaías cuando vio la gloria del Señor y oyó a los querubines que clamaban ¡Santo! 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 ¡Yahue de los ejércitos! Exclamó ¡Ay de mí que soy muerto! Daniel, el gran profeta, del cual no se menciona un defecto en su vida espiritual, cuando fue visitado por el mensajero celestial, dijo ¡Mi fuerza se cambió en desfallecimiento! Pablo, el extraordinario rabino convertido que fue llamado a ser el apóstol de los gentiles después de haber sido arrebatado al tercer cielo y haber oído cosas que no es lícito que diga el hombre, habla de sí mismo como el menor que el más pequeño de todos los santos. El amado Juan que llegó a reclinar su cabeza muchas veces en el regazo del amoroso Salvador durante su ministerio terrenal y que gozaba de una confianza y cercanía con el dulce Señor al contemplar su majestuosa gloria cayó como muerto ante él como desecho por su indescriptible gloria. Mientras más íntima y continuamente contemplemos a nuestro Salvador, menos procuraremos aprobarnos a nosotros mismos. El que capta un destello del incomparable amor del Señor cuenta todas las otras cosas como pérdida y considera al Señor como el principal entre diez mil. Cuando los serafines y querubines contemplan al Señor, cubren su rostro con sus alas. Entonces, no despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria de su Señor. ¿Cuán impropio es, pues, que los hombres se exalten a sí mismos? Más bien que se vistan de humildad, cesen toda lucha por supremacía y aprendan lo que significa ser mansos y humildes de corazón. El que contempla la gloria de Dios y su infinito amor tendrá una visión humilde de sí mismo, pero al contemplar el carácter de Dios será transformado a su imagen divina. Contemple al Señor en sus descripciones maravillosas y, aun siendo pálidas, sirvan para entregarle el ser completo en su misión total para la gloria de su nombre. Deseo que el Señor le bendiga, le acompañe y le guarde en este día.